A caminar en Ardenas después de estar encerrado casi tres meses por corona. Pero allí vamos, ahora nos toca a nosotras. Suba, suba, suban! Como pueden ver, tenemos aquí un muy lindo camino que tenemos que seguir. Es peligroso, así que no lo haré. Pero es muy bonito, así que es muy bueno. ¡Bien! ¡Vamos! Todos ya están arriba. Aquí, aquí, yo también, yo también voy a subir, voy a subir aquí, aquí. Hola familia, espero que me ven. Aquí arriba, abajo, voy a subir la cámara, así estoy segura que me ven. Chao, chao, yo disfrutando de la naturaleza con la familia. Chao. Baja, doctor. Amay. Aquí está mi Evita. Baja, baja Evita, chao, sigue al papá. No. Sigue, sigue, tío Cris va a seguir. Baja, baja. Ahí mi hermana. Bravo. Ay, 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 ay. Y aquí hay una muy rápida de la naturaleza. No. ¡Ay! ¡Casi me caigo! ¿Cómo dices Evita? Como pueden ver, aquí hay una muy rápida de la naturaleza. Y ya, la bajada tiene un pendiente muy peligrosa. Peligrosa. ¡Peligrosa! Así que hay que agarrar los pies y bajar. ¡Baja, coño! Todo español. Con cuidado, con cuidado. Ya está tu primera. Vamos. Ahí vienen bajando las chicas. Han filmado arriba. Y esto es la cueva mágica. Esta es mi casa. Esta es mi casa. Mi casa moderna. Aquí voy a dormir esta noche. Aquí mi casa bonita. Mira, ves qué hermoso. Es un mirador. Pasas debajo de un puentecito de la cueva. Y miras este panorama para abajo. Pero ya no voy a ir porque ya me están dejando. ¡Chao, chao! Con mi casa majestuosa. Estos caminos chiquitos son lindos. Otros se van corriendo como cabritas. Y otros se van con sus dificultades sufriendo así en el camino. Los garrapatas nos ha desconocido. Nos ha mordido bien rico.